Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de música de humo negro. Les habla Manuel Cabrales. Estoy acá con mis compañeros, como siempre, el señor Manuel Toledo Campos. Hola, amigo Manu. Y el señor Javier Pérez. Hola, Manuel. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están, chicos? Me gusta esta semana. Sí, oye, está buena la pauta esta semana. Muy entretenido. Tenemos anuncios de conciertos, por supuesto, tenemos los discos nuevos que hablamos toda la semana, los aniversarios, que también se ven muy buenos esta semana. Y vamos a partir... Y recordemos que, por supuesto, esta semana nos toca a nosotros en el aire digital de Sube la Radio. Lo que se me pasa es que tocó a los chicos de cine, que ahí estuvieron hablando de cuestiones, por ejemplo, de la película Blue Velvet, de Audition también, y si no me equivoco de Araña Andrés Hood. Así que ahí también en los podcasts, en humonegro.subela.cl, están todos los capítulos nuestros y los de cine. Y estamos en este momento también al aire, como cada miércoles a las 8 en subela.cl. Y, por supuesto, ahí en humonegro.com también usted puede encontrar el podcast antes. Wink, wink. Así es. Gracias, Manu, por recordarme eso, porque siempre se me olvida dar el anuncio de que vamos en Subela. O sea, partimos con el primer aniversario de disco que tenemos hoy, que es Are We Not Men, We Are Divo, el debut de Divo, que llegó el 28 de agosto de 1978. Está cumpliendo 41 años este disco. ¿Qué les parece este disco, chiquillos? Es muy importante, yo creo yo. Sí. Aparte, partiendo, hablando de Divo, a mí lo que siempre me llama la atención es que por ahí muchas veces he escuchado que Divo es como de estas bandas One Hit Wonder de los 80. Sí, sin duda. Y, no sé, siento que no tiene ningún sentido catalogarlas de esa manera. Es lo que la gente los cataloga mucho de esa forma. Claro. Porque son conocidos por una canción. ¿Cómo se llama esta es la otra? Como el mismo año. Peekaboo, ¿qué chicas? Peekaboo, sí. Sí, sí, pero... Pero tienen una historia previa súper importante. Y que desde un principio, por lo menos en el campo artístico, siempre fue bien reconocido. Por ejemplo, este mismo disco que fue producido por Brian Eno, ¿cachai? También de la misma época, Bowie, Iggy Pop. Eso. Eran artistas importantes que ya se daban cuenta de que Divo tenía una propuesta súper interesante. Es muy importante que muchos artistas se pelearon por producir este disco. Claro. Desde Iggy Pop, Bowie, Brian Eno, Robert Fripp también quería producirlo. También, sí. De hecho, David Bowie ya tenía hasta un plan para llevárselo a Tokio a grabar el disco y todo. Pero finalmente fue Brian Eno el que lo produjo. Y que entiendo que igual fue un proceso un poquito complicado. La banda no quiso pescar mucho las ideas que le daba Brian Eno. Igual puede ser, porque si uno escucha, por ejemplo, Vio Steve, que es el disco, el EP que tienen antes del debut. El sonido es muy parecido, la verdad. Y no sé si tenga mucha mano Brian Eno, como él siempre tiende a ser como más ambiental. Ese tipo de elementos, por lo menos yo no los veo tanto en el disco. Sí, de hecho los sencillos principales de este disco, comparas tú con el demo, por ejemplo, y son idénticos. Es muy poco lo que cambia dentro del producto final. Que además la banda después decía que ellos admitían que eran absolutamente anti la intervención de Brian Eno. Y que igual como que ellos quizás pecaron un poco de egoísta y de llevado a sus ideas. Y que Brian Eno le ofrecía como, no sé, estos sintetizadores funcionarían bacán acá, esto acá, esto acá. Y ellos tomaron como los consejos en tres temas o en cuatro tracks, pero así como una. Pero muy mínimamente. Y después de Bowie como que le hizo remix a casi todo el disco también después. Y como que en algunos Bowie agarraba ideas que hizo Brian Eno, pero que la banda no había aceptado, pero que se lo aceptaron a Bowie. Entonces, pero además también este disco tiene, por ejemplo, el cover de I Can Get No Satisfaction. Sí, es tremenda canción. Es una canción propia al final. Sí, sí. Brigio, es uno de los mejores covers de la historia yo creo. Uncontrollable Urge también. Muy bien. Que es una canción que ha sido coveriada así, pero por las bandas de los más distintos estilos. La última, si no me equivoco, fue Carsey Herpest, que la grabó en uno de sus últimos discos también. También está Yoko Homo, Space Junk y todo eso en la primera mitad del disco. De hecho, a mí Space Junk es como bien Bowie, lo encuentro yo. Ese tema, especialmente en esa canción. Y bueno, Yoko Homo, que es mi canción favorita de Divo, es muy muy buena. Yo no sé si están los temas más conocidos de la banda, pero para la gente que es fanática de Divo, están como gran parte de los grandes temas. Sí, para todo, como que el disco más popular es el Freedom of Choice, que es del 83, si no me equivoco. Pero acá hay gran parte del trabajo que la banda tiene y que también utiliza mucho ese concepto porque ellos tienen toda una mitología en su música. Hay personajes, hay planetas, hay historias que se cuentan en distintas canciones. Es como casi una visión filosófica de la vida. Recordemos que el mismo nombre Divo viene de este concepto de la devolución del humano, que es como un retroceso. Quizá por eso también ellos no pescaron muchos aportes de productores porque ellos desde antes ya tenían un concepto muy claro de que es su propuesta artística. Y además también porque estos productores igual eran más de vanguardia, entonces iban para adelante y estos compadres necesitaban que algo como que se mantuviera en la dirección contraria. Entonces también ahí como que esa cosa como más maquinal, ellos sabían que no la podían perder. Y que es una cuestión que influenció a montones de generaciones. ¿Cuántas bandas no existirían sin este álbum en particular de Divo? Porque esa es la cuestión, pues no necesariamente tiene las canciones más conocidas o las que tocan más en los serlis y todo eso. Pero sí es quizá el álbum que hizo que mucha gente se acercara a la música en los 80 y quisiera experimentar de esta forma. Así que... Yo a pesar de eso que dice Manu, igual yo creo que a Divo no se le da todo el reconocimiento que debería merecer. Pese a que ha influenciado varias bandas, estamos de acuerdo en eso. Es que como decía Manu Toledo Campos, que es una banda que influencia mucho durante los 80, pero son como estas bandas que a finales de los 70 hay como un quiebre muy importante en la música. Que es como todo el material previo de influencias que después va a ser los 80. Y yo creo que ahí está Divo, porque seguramente como quedó en la década anterior. Y después durante los 80 no tuvo un trabajo tan consistente como lo que hizo acá. Quizá por eso a eso se debe tal vez la falta de reconocimiento, que igual creo que no tiene la suficiencia. Y una actividad cada vez más esporádica también. Claro, además. Hasta el día de hoy, de hecho. Oye, pero también esta semana no solamente hay muchos aniversarios, hay muchos. Más adelante vamos a decir los que de los cuales no vamos a alcanzar a hablar por tiempo, pero es una lista muy larga y nutrida y maravillosa. Bueno, pero antes también hay noticias como, por ejemplo, el regreso de Escape the Fate a Chile el próximo mes de octubre, porque la banda norteamericana viene el 24 de octubre a Club Blondie con la gira que celebra los 10 años de su segundo disco, de This World is Ours, que fue lanzado en 2008, pero que sigue vigente, digamos. Y que todavía más encima están en la misma gira desde el año pasado. Y que es como el disco que los destapó también en la escena del post-hardcore en USA. Y bueno, la banda viene, como decimos, el 24 de octubre y ya están disponibles las entradas en Eventrid desde 15 hasta 30 lucas. Ahí dependen los distintos tramos de preventa, el link de venta y toda esa cosa, por supuesto, está en humonegro.com. En Club Blondie, es importante. Es el show que, como siempre decimos, hay muchos shows que están llegando a Club Blondie y de todos los estilos, que son los mejores. Y que el reconocimiento es que termina sonando muy bien después de que era un recinto que se le criticaba eso. Aparte está funcionando súper bien en los tiempos, Blondie, ahora. Los shows parten a la hora, terminan a la hora. Súper bueno. No sé si será idea mía o no, pero esta banda Skirt The Fate igual tenía como un estilo un poco más extravagante antes. Y ahora están como visualmente, pero... Pero es que le da... Yo creo que es como, claro, lo que le está pasando a todos. A Mimmy The Rise le pasó y le pasa mucho. Esa edad... Que se calman un poquito. Vamos con un disco nuevo, ¿te parece? Sí. Javier nos va a hablar de... Bueno, todos vamos a hablar de un disco nuevo hoy, pero Javier va a partir con el suyo. Sí, chiquillos. El disco nuevo que les traigo ahora es el nuevo álbum de King Lizard and the Lizard Wizard. Es su segundo álbum de este año, siguiendo ya con la misma tónica de hacer mucho, mucho material. Recordemos que en 2017 ellos lanzaron nada más y nada menos que siete discos. Así que... Cinco, perdón. Les voy a hablar de este último, que para mí es bastante, bastante distinto a lo que han hecho. Que se llama Infest The Rat's Nest. Es decir, el nido de ratas infestados. Digo que es muy distinto porque de partida para mí fue una sorpresa. Porque es una banda que se enmarca dentro de este como revival del rock psicodélico. Ya sabemos más o menos cuál es como la onda de... Sobre todo la música australiana hoy en día que tiene harto de eso. Pero este disco va para otro lado. Tiene elementos muy metaleros, diría yo, incluso. Es un sonido más crudo, un sonido más... Tienen, por ejemplo, las guitarras tienen lo que se le llama el Fuss, que es como una guitarra mucho más sucia, es más rápido el sonido. Suena muy metal, pero el tono de los instrumentos y todo tiene ese mismo elemento como psicodélico. El mismo elemento de la banda, claro. Claro, entonces para mí es súper interesante porque este disco siento que refleja mucho lo que pasaba a finales de los 60, por ejemplo, en que las bandas psicodélicas empezaban a conocer un poco el heavy metal. No sé, pues pienso como lo que hacía Black Sabbath o lo que hacía Jimi Hendrix o The Stouches. Es como ese sonido el que tiene. Por ese lado, me parece que es un disco súper interesante dentro de la distribución. Yo he visto que muchos de los fans de la banda dicen como el disco de metal. Claro. Es como que me da la impresión de que fue como un gustito que se quisieron dar de hacer un álbum de metal, más que como evolucionar al... Yo igual creo lo mismo. Yo siento que quizás lo que están ahora, bueno, desde el 2017, que ellos como que buscaban dentro de cada álbum explorar una distinta beta musical. Por ejemplo, el Fishing for Fishes, que fue el que lanzaron también este año. Sí, el anterior, claro. No sé, suena como este rock medio country, así como el que hace Creedence, por ejemplo. Como ese tipo de... Siento como que se enfocan como en tópicos, ¿cachai? Entonces igual me parece que esto también es parte como de este gustito que mencionas. Sí, yo creo que la banda lo que trata de buscar un poco es como hacer el álbum de... Por eso me da la impresión. ¿Por qué? Porque igual yo creo que a pesar de que el disco yo no encontré bueno, siento que está lleno de clichés dentro del metal. Y eso puede ser algo intencional también. Sí, yo igual creo que es intencional. Claro, buscan tomar esos clichés y transformarlos al estilo de ellos... No sé, el primer tema, el Planet B creo que se llama, empieza a... No sé, podríamos decir como Slayer o una cosa así. Claro, sí, hay algunos temas que suenan como muy Slayer. Hay unos que por ejemplo me suenan muy parecido a Motorhead. Sí. Tienen como estos riffs con estas melodías muy tipo Black Sabbath, ¿cachai? Por ese lado a mí en lo personal me gustó harto, pero siento que aparte de eso el mayor valor que tiene este disco es que después dándole más escucha me di cuenta que tiene todo un concepto dentro de sí. Que en el fondo cuando el título del álbum a lo que enfoca es que es como una especie de metáfora de que el nido derrata el planeta Tierra. Tiene toda una visión medioambiental de por medio este álbum. Interesante el concepto. De hecho el mismo Planet B como que te inserta en esa idea que plantea de que estamos viviendo y que aparte es muy contingente a las situaciones que están pasando hoy en día. Que es el tema de la crisis medioambiental, por ejemplo. Y a partir de esa base real forman y plantean una idea fantástica que yo encuentro súper interesante. que mientras va avanzando el álbum hay otro tema que se llama Mars for the Rich. En ese disco, perdón, en esa canción también plantean algo similar. Plantean como una fantasía en el que el planeta Tierra está tan destruido que los pobres son los que viven en la Tierra y los ricos al final se van y viven en Marte como en una segunda Tierra prácticamente. Interesante el concepto. Claro. Se podría describir como un álbum conceptual también. Sí, sí, totalmente, porque después la segunda parte, ese concepto sigue avanzando. Claro. Porque la segunda mitad del disco es solamente un gran relato que te cuenta cómo esta gente que vive en la Tierra se revela, bueno, esto va avanzando a través de las canciones, se revela y se va del planeta en busca de colonizar a otros planetas y llega a Venus. Mira. Entonces, igual por ese lado me pareció súper interesante. Eso le aporta mucho, yo no sabía eso y le aporta mucho el disco. No sé, para una próxima escucha. Claro. Sí, 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 sin duda. Ahí revisa bien como el tema del lírico que hay detrás de la segunda parte sobre todo, que es súper interesante y eso lo hace al final mucho más completo al escucho. Sin duda, yo tengo mi reparo a veces con esta banda, pero más que nada por los fanáticos, creo que a todos les pasa un poquito eso. Siento que como que la legión de fanáticos de King Gleeser entra un poco en un juego que a mí no me gusta y que también es gente que se le ha visto, no sé, criticando a este tipo de música, pero ahora están muertos locos porque la banda lo hizo, ¿cachai? Es como que por ahí va. Pero al final son estupideces. O sea, el trabajo está muy bien hecho, muy sólido. Y vamos a ver con qué nos sorprende la banda ahora. Sí, totalmente. Probablemente no sería ninguna sorpresa, por ejemplo, que sacaran algo nuevo de aquí a fin de año. Sí, vamos a seguir avanzando, chicos, ¿les parece? ¿Tenemos otro aniversario, Manu? Y este sí que es cuático, porque es el disco que pareciera que todo el mundo cuando tiene que ponerse de acuerdo con un disco de Queens of the Stone Age, al final, para dejar contento a todo el mundo, creo que uno elige el Songs for the Death porque tiene algo para todos los públicos. Es como, there's something for everybody, como diría. ¿Qué pasó acá? Uy, sí. Un pequeño accidente. Casi se cae Josh Homie. Songs for the Death, que es un disco que salió el día 27 de agosto del año 2002. Y que yo creo que debe ser el disco que también es el más exitoso como a nivel comercial también del conjunto. Un disco que fue producido por el propio Josh Homie con Eric Valentine y Adam Kasper también, que además es súper extenso, que tiene en la banda, en ese momento Homie, Nick Oliveri... Son los más integrantes, es que es una formación estelar. Es la formación estelar que tiene Queens. Que es Homie, es Nick Oliveri, Dave Grohl en la batería y Mark Lannigan también, además en los vocals. Y además tienen Alan Johannes, Natasha Snyder, Paz Lechantan, su hermana también, Ana Lechantan, también en Las Cuerdas. No, hay un montón de participaciones estelares, como los DJs también en los... Claro, los interludios. Los interludios. También está... Hasta Alan Johannes es el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Ah, es Alan Johannes. Es Alan Johannes. Mira, me acabo de tenerlo. Ah, yo no sabía eso. Entonces, es un disco que tiene así como demasiada locura. Es como Pánico y Locura Las Vegas, el disco. Sí, tiene mucha de esa onda. Quiero abrir la polémica de inmediato. ¿Es su álbum favorito de Queens of the Night? ¿Este? Yo creo que favorito, sí. No creo que sea el mejor, pero es como el que disfruto así más relajado. Sí, a mí al menos sigue el favorito, porque yo soy... me gusta también mucho Cayus. Entonces, siento que este disco es como el último hito en que Queens of the Stone Age tiene un poco de Cayus. De ahí para adelante como que cambian, van para otro lado. Que fue un desarrollo y fue súper bueno que hicieran eso, porque al final lo hubiesen terminado siendo como una copia de una banda que ya hicieron antes. Claro. Pero sí, a mí por lo menos es mi favorito. Y aquí lo pensáis, están como la mayoría de las canciones así cuáticas de la banda. Están acá. Claro. Y es como también se transforma en esto que hablábamos con King Gieser, que es como un álbum conceptual sin serlo necesariamente. Al final es un viaje por la carretera, claro, a medida que tú vas avanzando de distintas radios. Y claro, eso igual es como... es interesante, es entretenido tomar ese ejercicio. Porque más encima le da toda la estética que tiene el Stoner, por ejemplo. Claro. El tema del desierto, bien guitarrero, bien rockero, la carretera. O sea, siento que a pesar de que es un disco súper extenso, es súper sólido. Sin duda, sí. Tiene, yo diría que ningún punto bajo. De hecho, no sé si... ¿Con cuál cierra con Mosquito Song? Que es el track escondido. Porque cierra con A Song For The Death, pero ahí como track escondido después viene Mosquito Song. Y ese es un final maravilloso, así como con violines, ¿cachai? Es casi como un final de un western, ¿cachai? Sí, como que también recuerda mucho a... Como pensando también lo que hace... Iba a hacer después cuando tocaba solo Chris Cornell, por ejemplo. Como que me recordaba como a esa también sensibilidad a esa canción. Como que tenía esa sensibilidad de las canciones más... Como del loco cantando con la guitarra solo y listo. Además que... Bueno, esa es... Una canción también que... Que como que... Es como el episodio de La Mosca en Breaking Bad. Es como... Así como... Te da como una visión distinta también en el paraguas. Como sobre los personajes que están... No sé, pues en Go With The Flow. En Do It Again. En First It Giveth. En No One Knows, por supuesto que... Terminó siendo el hit planetario. Lo cual es muy raro porque debe ser la canción más árida del disco, además. Es como la canción más como que tú sentís que... Sí, es como la más directa, claro. Claro. Y terminó siendo un hitazo. No tiene ningún elemento como que la... Es que la doble, claro. Es que el gran elemento de ese tema es Dave Grohl. Los fills de batería que hay en esa canción son... Sí, es verdad, resaltan mucho. Sí, sí. Resaltan mucho, sí. Sí, sí. Y claro, como decían, esta es una formación estelar igual que... Y que también yo creo que por ahí parte con que esto empezó a ser un proyecto un poco más de Josh Homie de ahí en adelante. Claro. Por eso quizás la formación también varió tanto, pero... Sí, en el fondo era como su metodología de él dirigiendo y asesorándose de músico. Y dejándonos de cosas que es lo que la mayoría de la gente dice. Yo creo que aquí la banda fue hacia arriba más que hacia abajo. Sí. Bueno, menos en el último disco, que creo que ahí se fue hacia abajo un poco, pero... Ay, bueno. Sí, pero... Pero es un cambio de rumbo. Claro, pero la banda desde ese punto en adelante igual tiene un cambio de rumbo y que va en Ascens. Sin duda. Sí. Sí, en absoluto. Y aparte, no sé, yo digo que este es parte de los discos más importantes de la década del 2000. También. Podría ser, dentro del disco de rock, podría ser perfectamente el disco más importante de la década. También. Sí, en el rock probablemente pegan el palo quizás con... Pero, por ejemplo, Sounds for the Deaf, tú ves que todavía tiene relevancia. Por ejemplo, Is This It de Strokes, uno hace 10 años. El 2009 podría haber dicho, este es el disco más importante de las últimas décadas, así, bla, 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 como configurar escenario. Y ahora como que ya, como que se disolvió un poco en el viento. En cambio, el Sounds for the Deaf, uno ve que todavía hay bandas que aspiran a sonido o a la mezcla, a ese espíritu de prejuicio en el rock. Todavía como que existe un legado por ahí. Entonces, como que... Por eso es que vale la pena. Difícil de superar. Difícil. Sí, difícilísimo. Muy, muy complicado. Y este disco que va a estar, por supuesto, este martes 27 de agosto, tiene 17 años de vida. Y, hablando de muchos años, ¿qué onda el señor Finn Anselmo, Philip H. Anselmo? Sí. Que estuvo esta semana, estuvo en el aniversario número... Catorce. Catorce, sí. Sigan haciéndolo. Y estuvo aquí presentando, esta vez sí que un show así, casi completo, con puros temas de Pantera. Casi completo de Pantera. Casi, casi. No, completo igual, si fue una canción... Pero, todo un guiño. Sí, sí, sí. Se lo preguntó, de hecho, la gente en medio del show si querían escuchar el Day Legal. Estaban tan prendidos todos que tocaron solo un tema. Y, bueno, cumplió. Cumplió finalmente su promesa de tocar solo Pantera, que era algo que no... Muchos estaban increíbles, sobre todo después de lo que había pasado en enero. Que en enero la gente también iba con esta idea de escuchar solo Pantera y hubo canciones de Day Legal. Bueno, es que además, en esa fecha, Day Legal se había sacado un disco hace muy poco. Sí, era el disco con el que venían, de hecho, pero no me sé cuánto. Me encima pasó justo que el día del show falleció un músico, no recuerdo qué nombre era, pero era un músico como amigo de ellos. Creo que era el sello. Y le dedicó una canción... Fue extraño el show. Fue extraño el show con cosas. Pero ahora, claro, fue un show así directo a lo que era Pantera. Y manteniendo en esta esencia que dijo en su entrevista, que a mí me parece algo muy bueno dentro de todo, que es acercar a Pantera, digamos, hasta las generaciones que no lo pudieron ver en vivo. Claro. Obviamente nunca va a ser lo mismo, pero la banda hace un buen trabajo. Va a hacer un buen trabajo y lo... Y ponerse a la altura de Pantera es súper difícil. Es súper difícil, sí. Para un músico es algo... Yo creo que ya con aprenderse las canciones y tocarlas, yo creo que ahí ya estamos con... Ya está todo bien. Ya está todo bien, porque llegar a tocar como lo hacía Dimebag, por ejemplo, yo creo que es muy difícil. Es muy difícil. Tiene un estilo especial de tocar, yo por lo que entiendo. Sí. Claro, uno lo aprecia en el sonido, pero a la hora de verlo tocando, igual se nota que le pone algo diferente. Claro. Y claro, acá no vamos a ver eso, por supuesto, no lo vimos, pero aún así fue un encuentro con la historia de Pantera finalmente, con muchas de sus grandes canciones, no sonando igual, por supuesto, la voz de Phil no es la misma de antes, pero se agradece. La gente está muy contenta y eso, o sea, gracias a todos por los que estuvieron ahí. Bueno, y aparte que es muy valorable lo que tú decías, que han sido rescatados, porque en el fondo Pantera es de estas bandas que trascienden, que a pesar de que ya llevan mucho más de 20 años de antigüedad, pero alrededor de esas cifras como que ya son una banda muy importante, siguen habiendo, no sé, fanáticos adolescentes prácticamente que siguen escuchando Pantera. Entonces, algo te dice que es importante. Sí, a mí me sorprendió eso que había muchos adolescentes, muchos adolescentes, y era como que el público pegaba el salto como de los 18 a los 30. Como digo, estaba en contra de alguien como... No había un intermedio. No había un intermedio, era muy cuático eso. Y también un paréntesis nuclear que se lo hicieron. De verdad, encuentro que están sonando muy bien. Sí, nuclear es sólido. Y no tienen nada que envidiarle a alguna banda trash extranjera, para nada. Por eso igual le ha ido súper bien en festivales de metal, sobre todo en el extranjero. Sí, sí. Así que todo eso muy bien con el señor Anselmo. Que además también hay una entrevista en humonegro.com, es en el canal de YouTube de Humonegro también, que hizo Sebastián Sumerso, que trabajó el señor Mariel Cabrales también, todo un esfuerzo de equipo. Esfuerzo de producción. Con fotos y videos también de Víctor Santibáñez, por supuesto, que también ahí apañó en circunstancias bien urgentes. Todo salió muy como de improviso. Muy de improviso. Como lo enseñó Anselmo también. Sí, pero creo que salió bien. Y los comentarios también, usualmente YouTube es un lugar muy odioso, pero los comentarios le tiran flores a nuestro compañero Sebas Sumerso, y también, por supuesto, la gente ahí valorando también las palabras de Phil directamente, hasta comentarios en inglés. Sí, hasta comentarios en inglés. Lo cual es bacán, lo cual es bueno, lo bueno es el idioma original. Black Smog, claro. Internacional. Así que ahí los invitamos también a revisar eso, y esperemos que Anselmo vuelva luego con algo así, o también con su proyecto de Illegals, que también igual le pone... Sí, igual le pone... Sí, Illegal es bueno, me sorprendió a mí la música de Illegal. Sí, tiene su... Es extrema. Anselmo va a traer a En Minor, que es el otro proyecto que tiene. Claro, ahí... Sí, porque tiene varios proyectos. Sí, puede ir buscando... Me rotaiga Down, como en el Maquinaria. Mientras no se haga tira la cabeza como luchador en un deathmatch. Una lata de que era escudo, becky, no sé. Terrible. Oye, sigamos con los discos nuevos, muchachos. Sí, yo tengo aquí un disco que salió el viernes pasado, que creo que es uno de los discos... No, no el pasado, sino que el viernes 16, que es súper sólido principalmente porque marca la evolución también de una de las figuras como el que podríamos llamar el pop alternativo como queer también, mucho más como que consolida lo que tenía en su disco anterior. Se trata de Shura, que luego de sacar en 2016 el disco Nothing's Real saca un disco que ahora se llama Forever Hair, como por siempre, y ella mezclado, y que es un giro mucho más romántico también de su propuesta, que trata mucho también de lo que le pasó en la vida real, de que encontró un amor a distancia y que ella viviendo en Brooklyn y su amada en Londres. Entonces tenían que encontrar como formas de no perder el cariño en esa distancia en los meses que no había forma de que alguien congeniara como el esfuerzo de un lugar para otro. Y es un disco que habla mucho de cómo una relación puede trasladarse al terreno del teléfono, que el Face, o sea, como la llamada a través de videollamada o el sexo telefónico o también como el rescatar los correos como carta de amor, la nueva carta de amor, o el conversar por aplicaciones de mensajes instantáneos, y todo eso envuelto también en un synth pop mucho más ligado quizás a un sonido también súper bailable, como podríamos decir, rescatando muchos sonidos también anteriores. Por supuesto va a estar mucho más cerca quizás de una Robin, por ejemplo, o de una Christine and the Queens que, por ejemplo, de una Taylor Swift que sacó este viernes su disco que demuestra que podéis tener las mejores canciones del mundo, pero si los sonidos que te acompañan son malos, va a ser un resultado medio decepcionante. Sura, todo lo contrario, elige sonidos mucho más ligados quizás a un pop mucho más hedonista, mucho más como de bailarlo, pero sensualmente no, así como punchis, punchis, punchis. Entonces todo tiene como mucho más alma, mucho más aire, y es una súper buena evolución de un artista que yo creo que hay que darle también atención. Podría ser, si existiera el Fauna Primaera, podría ser un nombre que perfectamente podría calzar, como fue Little Boots con el disco Nocturnes, por ejemplo, y los tracks más recomendados son Side Effects, que es el track 2, Religion, You Can Lay Your Hands On Me, tú puedes tener tus manos sobre mí, que tiene un video también muy cómodo subirtiendo la lógica de las monjas, y también un track mucho más lento que se llama Princess Leia, que como que habla también... Ah, sí, como un homenaje. Muy homenaje y también como que agarra precisamente el rol de esa heroína que tú no pensarías que sería heroína, pero que termina siendo mucho más valiente que los locos que tienen en Spa y todas las cuestiones. Agarra como esa referencia y termina siendo una canción súper... que es mucho más calma, pero que también, por supuesto, es muy amorosa. Es un recomendado que se escapa un poco también al rock y todo, entonces para ayudarle también una... Pero tiene, como decías tú, Manuel, tiene un aire súper etéreo, encuentro. Sí. Y es bacán, por ejemplo. A mí me gustan los discos que el concepto se enfoca y se engloba, por ejemplo, también en el arte del disco. La portada de este disco, tú la ves y es como perfectamente lo que está sonando. Claro. Este tono como medio azulado, es como, no sé, un poco... Sí, porque... Dream pop, no sé. Y que, de hecho, la portada del disco se basa también en una escultura de Rodin, pero que en este caso fue hecho como, en la misma sesión hicieron como las fotos para el arte y también como un video también como acompañando el concepto del disco y que ahí son dos chicas, en este caso, en vez de una mujer y un hombre, pero entonces como que rescatando también elementos de la escultura también y muy entrelazadas, por supuesto, ahí entre las cabelleras y las piernas y los brazos. La producción del disco, encuentro que está... Sí, bacán. Pero fina. Desde el primer tema se nota de inmediato que es una producción muy preocupada. Es muy fina el sonido. Ahí se hace el contrapunto de lo que decía Manu con Taylor Swift. Sí, po. Que eso suena como a Chainsmokers. Es como... Suena como una producción como rápida, como apurada. Sí, no es como muy pensado. Otros que son muy buenos productores también, pasando a otra noticia, son Alcest. Porque esta banda estrenó, ya habíamos dicho también anteriormente, que iban a sacar un disco que se llama Spiritual Instinct, que va a salir el próximo 25 de octubre, pero no había un adelanto sonoro todavía para decir, ya, esto es a lo que viene Alcest, y que en este caso va a ser, o sea, es el Single Protection, que tiene canción, tiene videoclip, y por supuesto que ya también permitió entregar también un poco más de detalles sobre este disco de la banda, incluyendo también el tracklist que incluye seis canciones. Seis canciones para el sexto disco de la banda. Sí, seis, 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 seis. Hay un montón de versiones que tiene el disco, están vinilo, amarillo, azul, rojo, blanco, cassettes. Bueno, Alcest también es un proyecto muy enfocado en el arte, en el arte visual. Sí, sin duda. Sin duda, pero yo siento que después de lo que hizo con Kodama, este álbum es un disco que tiene muchas más miradas encima. Hay mucha más gente esperando por lo que va a ser la banda acá. Pero en primer adelanto está bueno, me gustó. A mí, ¿sabes que a mí no me gustó tanto? Pero encuentro que lo que sí le doy a favor es que Alcest es una banda que partió haciendo algo que ahora hacen muchas otras bandas. Claro. Y en vez de quedarse, posicionarse en esos mismos clichés, ellos prefieren seguir avanzando, por ejemplo, en su propio estilo. Que es un estilo que nació mucho bajo el, no sé, morbo de algunas personas de mezclar el black con sonidos más atmosféricos. Más pop, por ejemplo. Siento que ellos, por lo menos en este single, no reiteran ese cliché. Prefieren hacer algo más como en su propio estilo. Y sin sonar distinto. Sí, sin duda. En vez de como soltar un poquito el pie del acelerador, como que le ponen más, son más gay, son más, más, como que es más estridente también. Quizás como que también se echa de menos esa cosa como meticulosa que, porque la canción es como más chispeante. Como que se nota que hay tramos que son como quizás más espontáneos que más pensados también. Que igual es una cuestión que ahora todo el mundo hace. Todo es como ya, en esta parte estamos calmaditos y en esta parte explotamos. En cambio esto es como muy, como que fluye todo. Entonces hay que ver cómo suena el disco, porque además esta canción tiene un track antes que se llama Les Jardins de Minuit. Entonces hay que ver también cómo funciona ahí dentro del marco del disco. Hay que ver cómo opera Spiritual Instinct, lo nuevo de Alcest. Y... Sigámoslo brígido. Démosle, sigamos en algo intenso porque hace un par de semanas hablábamos del maravilloso disco nuevo de Slipknot y el único disco al cual se le ha comparado también porque es como el consenso que es el mejor. Al parecer es Iowa, que es ya 18 años, es mayor de edad porque este 28 de agosto cumple 18 años Iowa de Slipknot que salió un 28 de agosto del año 2001. Qué pedazo de disco y qué manera de también matar los estigmas también pensando en cómo se vio a Slipknot como en el disco homónimo. Llegó a Iowa y es como, ¿sabes qué? No los podemos meter en el mismo saco tan fácilmente. Oye, este disco, el comienzo del disco es cuático. Con People Equal Shit. Me parece que intenso es la palabra. Creo que Disaster Piece es la segunda canción. La tercera en realidad porque la primera es una intro. People Equal Shit. People Equal Shit después de Disaster Piece. No, ya es cuático. Cuático, el comienzo de Slipknot. Y creo que... Creo que este es como el disco para conocer a Slipknot. Como qué es, como elementalmente. Y eso iba a decir porque como que representa mucho a la banda en vivo. Me da la impresión a mí este disco. Esa misma como... De partida la potencia de la guitarra, de toda la instrumentalización. Y de la voz de Corey Taylor. Sobre todo en Disaster Piece. Esa parte final cuando empieza a bajar la intensidad del grito. Hasta que ahora la voz limpia de él. Yo lo encuentro notable. Porque te da como... Te refleja esa intensidad que el tipo pone en vivo también. Pero creo que este es un álbum que se ha tomado de referente por muchos años. De Slipknot. Y concuerdo con lo que hablamos con Javier. Fuera de micrófono. Que con el tiempo se va a empezar a hablar de We're Not Your Kind. Como un referente. Así. Sí. Creo yo. Yo al menos como no soy fanático de Slipknot. No tengo problema en admitir por ejemplo. De que para mí I'm Not Your Kind. Yo creo que es el mejor disco que han tenido en su carrera. Yo concuerdo en eso también. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Porque Iowa es potencia, es técnica, es desgarro. Pero We're Not Your Kind toca más teclas. Es mucho más amplio también en el rango de elementos que usa. Pero Iowa tiene esa gracia también de que... Bueno, si tú querés definir a Slipknot en unas cuantas canciones, probablemente hay que elegir las primeras de Iowa y listo. Es como le dais las primeras cuatro tracks de la intro hasta Mike Play a la gente. Y te define lo que es Slipknot. Claro. Claro. Y lo que fue en su momento también porque... Y lo que trascendió. Y lo que trascendió porque... Porque también, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que en esa época en Chile se le llamaba el agro al no metal. Sí. Gracias a discos como estos, por ejemplo, en Chile hubo una escena de agro súper importante. Entonces, por eso yo creo que este disco también es muy valioso como influencia también. El agro, nunca entendí el... El agro. Detrás del agro, ¿qué hay detrás del agro? Es como, no sé... Agrometal. Lo agrícola. Un guaso haciendo metal. Es como eso. Oye, pero... Nunca lo imaginé eso. Sí, yo lo veía así. Imaginaba con chupaya así tocando metal. Con esa referencia me acuerdo de The Power of Pudu. Pero, claro, o sea, con Iowa, como decíamos, Slipknot dice ya, estos somos nosotros. Porque igual el disco anterior era para darse a conocer o era el... Y también tenían un demo previo a eso. Sí. Pero acá en este disco ellos dicen ya, acá está la banda, esto es, y eso es lo que se ha ido viendo después. O sea, el Subliminal Verse, que también es otro disco que se evalúa muy bien. Claro. Es de las otras cosas que se destacan de la banda. Pero después igual hubo una sequía un poquito de que esos discos no son muy bien recordados. Hasta el día de hoy, por suerte. Claro. Que el último vino a cambiar todo este paradigma de Slipknot, que era una banda que todos como que querían por lo que fue. ¿Cachai? Claro. Pero ahora Slipknot para mí vuelve a ser una banda que tiene que ser apreciada por lo que es, por lo que está haciendo en nuestro momento. Lo que es ahora, claro. Pero igual es divertido, porque hay una banda que te hace algo de ahora, que es nuevo, es distinto a lo que hacían antes, y yo creo que es mejor. Y aún así hay gente que no le gusta y que prefiere que haga lo que ella ha hecho muchas veces. No corresponde acá porque ya comentaron, el disco Javier lo habló hace unos programas, pero yo veía los comentarios en Humo Negro que había gente que decía que había muchos temas de relleno. Y yo dije, o sea, weón, que estáis escuchando, ¿cachai? Y siento que, por ejemplo, con Ayahuas también me pasa que no, creo que hayan temas de relleno. A pesar de que es un disco que igual se va en una sola línea, se va en la potencia, pegarte, 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 y así es lo que se va tirando de principio a fin, en el fondo. Claro, pero quizás también es un disco que tenés que estar como preparado para lo que vais a escuchar, y quizás es un disco que, la primera mitad, yo creo que es perfecta, pero ya la segunda mitad como que hay elementos que vaya siendo un paralelo y que se repiten entre las primeras canciones. Y es como, quizás ahí te falta lo que tiene We Are Not Your Kind y que es como precisamente esa variedad también, que te permite como no sentir que la banda está tocando tres teclas o cuatro teclas y listo, sino que como que el piano completo. Y, pero igual es un disco que, al que le fue increíble también en venta, que le fue bien, pensando también en un disco, un disco de rock también en el 2001, un tiempo en el cual ya empezó a aparecer con fuerza el hip hop, donde el pop, más como las princesas del pop dominaban todo, Britney, Christina. Entonces, que este disco llegó al número uno en Inglaterra, al número tres en Estados Unidos. Y aparte, yo creo que ese es un tema de por qué también fue tan importante este disco, porque en el fondo esto no era como metal hecho por gente de California o gente sofisticada de Nueva York, ¿cachai? Te agarraba como todo el centro de Estados Unidos, que es una sociedad totalmente conservadora y muy rural. Entonces, yo creo que parte de todo ese... Agro. Agro. Con las chupallas y la camisa cuadra. Todo ese, todo ese, como ese círculo de vida, me imagino muy conservadora, muy monótona tal vez. Claro. Se refleja en esto, como la frustración de este personajillo joven que escucha a Slipknot. Sí, buen caso. Sí, yo creo que vamos a avanzar, chicos, porque nos queda todavía... Escuchen los discos que estamos recomendando, porque creo que en esta pauta no hay un disco malo. Sí, es verdad. No hay un disco descartable. Hay un tema muy ecuático por tocar aún. Sí. Vamos a hablar ahora de 1975 y el nuevo adelanto de su próximo disco. La canción se llama People y vaya qué bonito lo que está haciendo 1975. Me encanta que Claudio no quería que metiéramos a 1975 y nosotros dos así como... Pucheamos por medio... Bla, bla, bla. Sí. Es que... ¿Es que les parece la banda, chicos? ¿Les gusta? Es que yo... A mí no me gusta. Yo encontraba... Te lo digo en serio. Pero démosle el... Y es que yo encontraba, por ejemplo, que eran una porquería los dos primeros discos. Son horribles, son malos, los conceptos son malos, la ejecución es mala. Y encontraba que tenían demasiados fans por ninguna razón de peso más que ser un cosplay de INXS. Sí. Pero, este loco, el vocalista Mati Healy, como que se fue a la rehabilitación, como que se limpió y como que la banda empezó a tocar mejor. Empezaron a tener un concepto para los discos y empezaron a tener más conciencia. Y ya las canciones no eran sobre así como... Oh, sí, me fui de fiesta y creo que esa chica es deliciosa como un chocolate. Sino que es como... Era muy mala. Era todo muy malo. Y llegó el Arif Inquiry About... Into Online Relationships. Que fue el disco que sacaron el año pasado y que ya tenía un buen concepto. Y llega, por ejemplo, los dos adelantos que ya lleva el disco que será Notes on a Conditional Form. Que va a salir el 21 de febrero del 2020. Mucho tiempo más. Mucho tiempo más. Y resulta que el primer adelanto es otra canción, porque tienen siempre una canción que se llama The 1975. Pero, en este caso, ellos ponen la música y dejan que Greta Thunberg, la activista... Y esa es la mejor canción que han hecho. Y que dejan que ella hable cuatro minutos y medio tirando el rollo. Y ellos le dan esa plataforma, es como ocupando... Y esta canción, People, yo creo que es la canción más agresiva que... ¿Sabes qué han hecho? A mí no me gusta mucho esta banda, ni tampoco la conozco tanto. Pero instrumentalmente encontré súper bueno este tema. Y un giro totalmente diferente. Es algo que la banda no haya hecho nunca, nunca, nunca. Y que yo creo que tampoco va a ser. Me rinca que esta canción no... No sé qué opina Manu... Yo creo que, claro, igual es bueno el contraste. Porque justo esa canción inicial con Greta Thunberg es la que abre el disco. Y esta es la segunda. Entonces es un golpe uno o dos. Así como Greta tirándote el rollo por el cambio climático. Así como hay que tomar conciencia. Y People es como decirle a la gente loco, dejen de ser hipócritas. Exacto. Y a mí me gusta que esas temáticas y ese mensaje se esté planteando en el pop. Si es que lo podemos llamar así. Porque en IDC 95 podría llamarlo que una banda no de rock, pero de pop. Y que también tiene un público mayoritariamente juvenil. Y que estas temáticas estén llegando... Sí, me gusta que estos temas se estén planteando en ese target, digamos. Y que ese target lo reciba y se dé cuenta, digamos. Y depende de que estén escuchando música que, no sé, sea radial, comercial, lo que tú quieras llamarle. No estén escuchando letras de que fui a una fiesta y bla, bla, bla. Sino que estén escuchando líricas de temas que son reales y que merecen importancia. Y creo que hay que ponerle un ojo a IDC 95 lo que está haciendo y lo que va a ir haciendo. Sí, encima que está agarrando también alma en la ejecución en vivo también de la banda. Que era diametralmente distinto cuando vinieron hace unos tres años a Lollapalooza. Y cuando vinieron ahora en el 2019, la presentación en vivo, la pasión era otra cosa. Era un show. En el fondo era un show. Era en distintos puntos del show, cambios de vestuario, que las visuales y todo. Era algo más producido. Sí. Así, atentos con la banda. Oye, uno que podría, a propósito de la banda, podría perfectamente venir en ese barco. Pero Manu, qué bueno lo que estás diciendo. Es una buena idea, ¿cierto? Que venga el señor Bon Iver. Sí, por favor. Y tú nos traes I, I. El último disco de Bon Iver, este proyecto del señor Justin Vernon, que le estaba dando hartas vueltas a este álbum. De hecho, ayer lo comentaba con nuestro editor, con Claudio, que es un álbum que se me había ido desinflando un poco. Pero, a la noche le volví a agarrar y le volví a tomar el feeling al disco. Y de verdad me está gustando mucho. Creo que es uno de los trabajos más sólidos que ha hecho Justin Vernon. No sé si será mejor que el For Emma, que es el disco más popular, sin duda, que tiene. Pero sí me gusta que esté adoptando elementos que ya tocó en su álbum anterior, el 22 A Million o el mismo For Emma que dije. Y lo lleva a una vereda mucho más personal. Creo que es un álbum que nace un poco también desde esa idea o visión que quería Justin Vernon de tomar los pensamientos de su cabeza hacia la música. Y transmitirlo de esa forma. El único pero ahí es que también tiene un desarrollo muy... No ocurre la palabra, pero es un disco como redondo. Como que es difícil extraer canciones. Tienes que pescarlo desde el principio hasta el final. Pero aún así me parece que es un trabajo muy sólido instrumentalmente. En producción también. Se ayuda de mucha gente, del colectivo People, que yo muchas veces he demostrado mi admiración acá en el programa por todos sus músicos. Y siento que es un trabajo muy bonito en lo instrumental. Y muy bonito también en el concepto que tiene detrás. Que eso de acercar la obra desde el autor, desde una mirada íntima. Y situarte en ese contexto personal finalmente, donde nacen todas estas canciones. No sé chicos, ¿qué les parece a usted el disco? ¿Quieren opinar algo aquí? No sé, yo creo que Oniver está intentando tanto que... Como no hacer la música que hizo al comienzo que a veces como que se ahoga un poco. Como que a veces le salen canciones muy buenas. Muy buenas dentro de los discos. Pero los conceptos que usa son tan rebuscados. El disco anterior y este, como que caen tanto en eso que... Es como loco. Disfruta haciendo la música que te fluye. No le distan tanto con... Como que no tan conceptual, no sé. Para mí es como medio frustrante. Entonces, como que a mí me frustra. Aquí pasa que lo que tú decías del disco anterior, el 22 million, sí concuerdo eso que es demasiado rebuscado. A mí no me gusta mucho. Fue uno de los mejores del año, varios rankings y todo. Pero creo que acá se suaviza un poco más. Se va lo que dice Manu de esto tan conceptual y se hace algo un poco más agradable. Aunque sí, creo que también está muy similar a lo que hizo con Aaron Dessner en Big Red Machine. Que ahí está mejor hecho igual. Ahí está mejor hecho igual, sí, porque tiene la ayuda de él. Y creo que es el único pero que yo encuentro en el disco. Que se parece mucho a ese álbum. Que no es tan conocido como para el grueso de la gente. Y por eso pasa más piola. Pero sí hay muchos elementos iguales. Que como que recicló un poquito. Pero claro, es un disco que salió recién hace dos semanas. Lo he estado dándole con los días. Y está como entre que crece y después baja, pero después crece de nuevo. Me ha ido como un vaivén con este disco. Igual tiene un ritmo particular, encuentro yo. Como que por lo menos de primera escuchada es como... Siento que se demora un poco en partido. Tiene porciones, por ejemplo, que son... No sé si decirlas ambientales, pero como que hace... Como que alarga los temas. Claro. No sé cómo decirlo. ¿Cachai? Pero sin embargo suena interesante. Pero me parece que para poder apreciar bien el trabajo. Es necesario escucharlo más de una vez. Requiere como más escuchas para... Y un detalle importante. Cuando tocó en el Primavera Sound. Ahora, Boniver. Justin dijo que ellos van a tocar las canciones en vivo. O prometió, pero no saben cómo. Lo están pensando todavía. Y eso creo que también tiene que ver con lo que dice Javier. Que no hay como parte de instrumentales. Sino que se alargan los temas de una forma que no sé cómo podría llevarla en vivo. Claro. Así que creo que hasta él mismo tiene que analizar su propia obra. Lo que hizo. Amigo, analízate. Quizás. Pero igual... Como Scott Walker. Siendo un músico más de discos que en vivo. Claro. Y no es malo tampoco. Es un camino. Claro. Pero igual, no sé. A mí me frustra. Entonces, es como que... Pero no se frustra, Manu. Estamos hablando... Definitivamente tal vez. Definitivamente tal vez. Definitivamente tal vez. Sí. Bueno, pero ahí quiero verlo a Manu. Si lo tiene en vivo en el escenario. A ver si se ha frustrado o no. Porque es maravilloso lo que hace. Claro, porque hay distinto. ¿Cachai? Porque en vivo igual tenés que lograr enganchar con la gente. No ser tan obtuso. No vaya a ser al Jake un bodrio. ¿Cachai? No. Sí, es verdad. Que fue mala esa cuestión. Continuemos. Continuemos. Continuemos con algo mejor. Y algo, vaya que bueno, porque volvemos a los aniversarios de discos y se trata de Definitely Maybe de Oasis, que el 29 de agosto de 1994 fue lanzado y se cumplen ya 25 años desde el primer disco de Oasis. Dale, los Gallagher. ¿Qué hicieron los Gallagher? Todos los tracks de Noel. Todos los tracks de Noel. Todos los tracks de Noel, sí. ¿Les trae algún recuerdo? Muchos recuerdos. Nostalgia. Muchos, muchos recuerdos. Igual, así eran como los cretinos de la escena Brit. Entonces, yo que era de los Palp, como que encontraba que esto era como... Ah, pero no eran ni Blurney o así. No, Palp. Ah, muy bien. Entonces, como que era como... Ya Blur, Piola, pero... Ay, sí, como que son tan arrojantes. Manu, hipsterísimo era ahí. Contra todas... Pero, ay, como... Fueron primeros... Antes que Blur y antes que Oasis, Palp fue headliner de Glastonbury. Sin duda. O sea, llegaron al mainstream antes que esas dos bandas. Entonces, como que... No necesariamente era como hipster, sino que era como... De, no sé, era como la opción de los... Como no adolescente, quizás, en ese tiempo, me imagino. Era muy chico, tenía seis años en ese momento. Ahora, acá si lo pensáis... Yo tenía... Cuando salió este disco tenía un año. Sí, pues. Yo tenía tres. Ah, muy bien. Si lo pensáis, acá hay varias de las canciones más bacanas que te llevo. Sí, pues. Tiene... Es que este es un disco que... Que su gracia también es presentar a Oasis ante el mundo de una forma súper bombástica. O sea, que más encima después iba a aumentar aún más también en su profundidad con What's the Story Morning Glory al año siguiente. Entonces, ya en este disco viene Rock and Roll Star, Shake and Maker, Live Forever, Supersonic, Cigarettes and Alcohol, Slide Away. O sea, vienen, pero así, puros temas que todo fanático de hoy sí querría escuchar en vivo siempre. Sí, claro. Y... Bueno, y aparte en lo local ocurre algo, porque es una época en que la música de Estados Unidos estaba muy metida en la industria y Inglaterra necesitaba como lo que ellos siempre en el fondo necesitan, porque es una banda muy inglesa que hable de temas ingleses, ¿cachai? Y Oasis viene a levantar esa bandera también. Que más encima lo hace como desde el punto de vista de La Pobla. Sí, porque ellos igual vivían en un barrio súper pobre en Manchester y tenían como ese background, pero al mismo tiempo tenían la arrogancia de decir, no, sí. De hecho, Noel Gallagher decía, si ustedes me dejan el control total creativo, vamos a hacer un éxito. Y lo fueron, pero hubo calete de problemas en la grabación del disco, los resultados como que no le gustaban ni a Creation Records, que era el sello, ni tampoco a los otros integrantes de la banda. Como que en un momento se dudó si es que iban a ser capaces de grabar el disco porque a nadie le gustaban los resultados y como que en un momento se pusieron en serio y sale este disco y ya de ahí la bolita se echaba a correr y no para más. Y no para más. Hasta el día de hoy. Así es. Que Noel, ya tomó el sitial, digamos, como de músico icónico inglés de esa época. Hasta el día de hoy. Claro. Liam, como que... Bien, gracias. Liam solo hace desastre. Hace desastre solamente, claro. Pero igual yo creo que Liam se lo come el personaje porque igual hay canciones de VDI que son buenas. Es que no creo que sea un personaje, ese es el tema, yo creo que es él, es él. Se lo come su persona entonces. Porque uno escucha, por ejemplo, los discos de VDI y siempre hay alguna cuestión rescatable. El disco As We Were, también de Liam, también tenía algunos temas súper rescatables. Entonces como que igual el loco tiene una chispa, no es tan consistente como Noel, pero igual tiene creatividad. Claro. Pero un disco... O sea, es parte de los que van a estar en los 200 o 300 discos que tenéis que escuchar antes de parar la charla. Absolutamente. De parar la charla. Para no repetir el título de ese libro, por supuesto. Sí, por supuesto. Nos vamos con una noticia porque Kim Gordon anunció los detalles de su primer álbum solista, curiosamente. Bacán. Porque había hecho solo proyectos, pero este se unió el álbum como solista que lleva por nombre No Home Record. Y estará disponible el próximo 11 de octubre a través de Matador, por supuesto. Con nueve composiciones donde se incluyen el single que había publicado, Murdered Out. Y también el último adelanto que publicó esta semana, que no recuerdo cómo se llama. Sketch Artist, ese es. Que van a ser parte de este álbum, que se ve que igual va por el lado de la experimentación. Pero al mismo tiempo igual es como el... Por fin es Kim le pone su nombre a un disco. Sí, eso es lo bueno. Y eso siempre es bueno. Bueno, encima que igual es muy personal también hasta el arte del disco. Sí, claro. Porque incluso la portada del disco es ella en ropa interior como arropadita. Como agachadita, sí. Claro, como agazapándose. Ese era el concepto, agazapándose. Adelante agazapándose. Y entonces como que me tinca que debe ser como algo muy... Muy como... Me imagino que todo ha costado un montón. Es un trabajo muy personal. Sí, claro. Me imagino que quizás en lo lírico pueda haber muchas cosas. Tiene muchos... Voy a contar una diferencia en todo caso. Yo ya escuché parte del disco. Escuché cinco canciones. Y tiene mucho The Spoken World entre medio. Hay partes donde ella habla más que cantar como tal. Y está bien experimental. O sea, es mucho como lo que hizo con Bodyhead con ese proyecto. Y claro. No voy a contar porque lo escuché. Para que vamos a traer detalles. Pero tiene eso. Pero me dijo que igual es interesante lo que podría dar acá. Porque todos los demás siguieron haciendo música y ella como que... Sí, eso. Eso como que hace falta que Kim como un miembro importantísimo de la mecánica Sonic Youth. También muestra un poco de cómo sigue. Y que le da la actitud. También, sí. Porque siento que Sonic Youth cuando terminó... Sonic Youth sin Kim Gordon no... No, para nada. Lee siempre es como la parte como que se va a la volar, como lírica. Y que es lo que siguió explorando él, solista, cuando la banda terminó. Si tomamos lo que hizo Thorsten Moore con She'll See Life Moving o con su proyecto solista. Es como la parte desenfrenada de sonido. El guitarreo y el vuelvete loco. Pero faltaba ese otro elemento que es la actitud. Y eso es lo que da Kim. Que esperemos que... Y la elegancia también de la banda. Porque la banda es una banda que... Y de repente todo lo caótico que fuera era muy elegante. En su sonido. Y esto creo que acá se puede representar bien. Así que vamos a estar atentos a lo que se venga con Kim Gordon. Así es. Oye, pero... Bueno... Cerramos. Es que antes de ir con el último aniversario de disco de la semana. Aquí tenemos una lista. Cache los discos que quedaron fuera esta semana para poder analizarlos. Porque esta es una época muy fructífera. Fue difícil hacer la selección. Sí. Tuvimos que hacer una votación para eso. Tuvimos que... Pelear. Tuvimos que votar al rival. Y... ¿Ah? No, nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Poniémonos la... Hagamos una mención rápida. Sí, pues... A ver. Parto con que el TEN y No Code The Pearl Jam cumplen 28 y 23 años respectivamente. El TEN salió el 27 de agosto del mítico 91 y No Code salió el 27 de agosto del 96. Vespertin de Björk salió el 27 de agosto del 2001 y que cumple 18 años. Así es. El disco Last for Life de G-Pop también está de cumpleaños el día 29 de agosto y cumple 42 años. Lanzado el año 1977. El disco debut homónimo de Soda Stereo salió el 27 de agosto de 1984. 35 años cumple ese disco con canciones tan icónicas como Mi Novia Tiene Dices. Ojo con lo que le dices. Ese mismo día, pero del 2002 se cumplen 17 años. Este es un EP, ojo. No es un EP, pero igual es valorable destacar lo que es Irony Is A Dead Scene de The Dininger Scape Land con Mike Patton, que es una locura. Es una locura. Es maravilloso. Es muy bueno, así que merecía mencionarlo. Si tiene unos veintitantos minutos, dele esa oportunidad. Totalmente. Para escucharlo, que es un EP de... Pero te huele a la cabeza. Bueno, sigamos. Sigamos, sí. Last Splash de The Breeders, el 31 de agosto de 1993 fue lanzado. Cumple 26 años. Caso. Sí. Document de R.E.M. cumple 32 años. Este último día de agosto, el 31, que fue lanzado en el año 1987. Y ese mismo día, pero hace un año, apareció... Para que veáis lo importante que es para nosotros. Y Joy as an Act of Resistance, el segundo álbum de Idols, que además es el número uno en nuestra lista de mejores discos de 2018. Así que si todavía no lo has escuchado, vaya y escúchalo. Además que quizás vienen, no sé, uno nunca sabe. Oh, por favor, man. Ojalá. Sería tan bacán. No, no, no. Ya ha sido una tantera, pero puedo generar expectativas. No. Pero alguien va a cumplir 15 años el próximo año. Quizás por ahí deberíamos tener... Alguien va a tocar en febrero en tres ciudades de Estados Unidos que también podría venir. Pero no vamos a hablar de eso todavía. Que ya va como en el octavo show. Ya sé que eran tres primero, pero... Bueno, chicos, y cerrando este pimponeo, el último disco que igual me hubiese gustado mucho hablar de este es The Head on the Door de The Cure, que cumple 34 años. Fue lanzado el 26 de agosto del año 85. Wow. Unos discos buenos, pero este que sigue no podría haber quedado afuera. Es un disco que cumple 54 años y que debe ser uno de los discos más influyentes de la historia de la música popular. Claro. Ese nivel. Y que tiene la que fue escogida la canción más bonita también de la historia. ¿Por quién? No sé por quién. Por Rolling Stone, obvio. Por N.M. No, Rolling Stone, por supuesto. Por Rolling Stone, que se llama Like a Rolling Stone, además. Entonces, tendrían que ser idiotas para no haberla elegido, pero igual tiene mérito también esa canción en particular. Pero como disco Highway 61 Revisited de Bob Dylan, salido un 30 de agosto del año 1965, debe ser uno de los discos de más alto perfil de los cuales hayamos tenido la oportunidad de hablar acá en el podcast. Sin duda. Qué pedazo de historia que tiene. Y eso ya sí tiene toda una historia este disco. Es un momento puntual el libro. Claro. Es un momento puntual que todos lo conocen como la tradición de Bob Dylan, que es cuando un cantante tan exitoso de folk como lo era él, se pasa al lado eléctrico y realiza un show eléctrico en el Newport Festival del, creo que fue el 65, que fue el mismo año que, claro, fue el mismo año que, claro, fue el mismo año de este disco. Y que incluso hasta lo agucheó la gente, todo por tocar con guitarras eléctricas, es que es muy curioso para la época. Bueno, 54 años atrás. Sí. Y bueno, después de eso decidió grabar este álbum que tiene canciones, que en su totalidad eléctrico, menos la última canción. Y también yo creo que es Desolation Row, es de las canciones más hermosas de Bob Dylan y es solo él y una guitarra. Eso aparte quería comentar que este disco no es solo Like a Rolling Stone, está lleno de temas, son muy buenos. Sí, sí, está bueno Like a Rolling Stone, como decía Javier, Desolation Row, también otro de los temas. Ayúdame, hermano, con los singles que tiene este disco. Es que todas las canciones son destacables. De hecho, voy a leerles el tracklist para que vean las nueve canciones. Like a Rolling Stone, Tomstone Blues, It Takes a Love to Love, It Makes a Train to Cry, From a Big Six, Ballad of a Thin Man, Queen Jane, Approximately, Highway 61 Revisited. Otro gran tema. Just Like Tom Thumbs's Blues y Desolation Row. Puro tema. Grande tema. Brígido de Bob Dylan. No, y Desolation Row, que es una canción que dura 11 minutos. Claro. Una canción que tú escuchas y le pones atención a lo que él va narrando. Y bueno, Like a Rolling Stone, que también es toda una crítica a un montón de cosas. Es una canción que él comprimió luego de un ensayo que escribió como de cuatro páginas, donde él vomitaba prácticamente todo lo que sentía al respecto luego de una gira que lo dejó, pero exhausto. Que ella quería retirarse un poco más de la música. Claro. Sí, que también lo que probablemente también motivó que conectara la guitarra al amplificador para... Para expresar esa rabia. Sí, para tener como un instrumento un poco más acorde también a esas sensaciones. A la intensidad de lo que quería expresar también. Y que además también es interesante que este disco existe la fecha exacta también en la cual fueron grabadas las canciones. Y nos deja de llamar la atención que Like a Rolling Stone fue grabada a mediados de junio y todo el resto del disco es grabado como un mes y medio más tarde. Claro. En un periodo de prácticamente una semana, entre finales de julio y comienzos de agosto del mismo año 65. Porque fue precisamente desde ahí que nace como todo el concepto que sigue el álbum. Claro. Claro, Dylan tiene un montón de discos. Muchos discos buenos también. Yo no sé, muchos coinciden también que Blood on the Tracks del 75 es una de sus obras más importantes. Pero creo que este disco es insuperable en ese sentido. Porque el presidente que tiene de marcar un álbum después y de darle esa electricidad al folk que no existía hasta ese momento. Y eso es lo más curioso de todo. Claro. Que con esto, en el fondo con este disco cambia también el panorama completo de la música. Sin duda. Une dos mundos que en su momento se veían como para nada que podían pegar. Y cambió a todas estas bandas como los Beatles y todo eso. También fue una influencia grande. Claro, no recuerdo quién fue quien lo dijo a los Beatles, que como que lo escuchaba y no sentía nada. No le decían nada. No sé si fue Dylan o Elvis. Y ahí eso les cambió el paradigma total y el pensamiento a ellos y a muchas bandas más. Que dejaron de cantar como estas cosas simplonas, digamos. Y se empezaron a meter ya con un mensaje detrás de su música. Y todo eso también gracias a Dylan, que fue el precursor. Por supuesto. Aquí. Porque además recordar, en 1965 todavía no explotaban los Beatles, todavía no explotaban los Rolling Stones, todavía no explotaban... Bueno, ahí llegaron a Norteamérica, en 65 los Beatles. Claro. Creo que fue a fin de año, no estoy seguro. Fue como muy exacto también en el timing todo para marcar también la relevancia de Highway 60. Me cuesta Highway la palabra. Highway 61 Revisited, de Bob Dylan, que este 30 de agosto, repetimos, cumple 54 años. Perfecto. Y llegamos al final. Al final. Queda la agenda solamente. Nos quedan solo dos shows que van a ser el fin de semana, porque el 31 de agosto va a presentarse Jauría en el Club Blondie, pero no van a estar solos porque también van a estar, como van de invitar a bebés paranoicos, y esto parte a las 8 de la noche ahí en Club Blondie, y todavía quedan tickets en preventa en Ticketek a 17 lucas, queda como a 19 mil y tanto con recargo, y en puerta van a estar a 20. Así que, Jauría con bebés paranoicos este sábado 31. Así es. Y el segundo show para este fin de semana es el día domingo 1 de septiembre de Calígulas Horse, junto a Claudio Cordero y Plasma. Es en Club Blondie también, a las 20 horas. Y las entradas se venden por sistema Eventry. Hay una segunda preventa que está a 25 mil pesos, y el día está a 30 mil. Sí, a ese voy yo. ¿A ese ahí tú? Sí. Bueno, a mí me toca... Muy bien, muy bien. A mí me toca en el día de esta grabación, el último concierto del mes, que es Congreso, ahí la próxima semana, estar hablando como a eso también. Probablemente estaría bueno darle unos minutitos a Congreso también. Estaría bueno comentarlo. Sí, hay un 50 años de... No poco de la palabra. Lo logran. Oye, estamos culminando. Culminando. Pero tenemos que acordarnos de la gente que nos alimenta, que todavía no han llegado. Sí, que ya va a llegar. Rock the Food, que nos alimenta siempre. Muchas gracias a ellos. Pedido ya, Uber Eats, Rap, ya no existe Globo. En su Facebook también, Rock the Food, tienen toda la info de las promos también. Hay una promo de 40 piezas calientes, como 8 mil o 9 mil, 990, que es muy buena. Muy buenísimo. Y también hay roles sin arroz. Y también agradecerle, por supuesto, a Subela Radio, donde nos están escuchando en este momento, seguramente. Sí, así es. Sí, recuerden que todos los episodios del podcast de Humo Negro, tanto de cine como de música, también están en humonegro.subela.cl, que eso también hace que también esté en plataformas como Apple Podcast, en Radio Public, en también Spotify, y estamos también, por supuesto, en el YouTube de Humo Negro, también lo puede escuchar, porque hay gente que también escucha cosas por YouTube, y todo eso está muy bien, porque a veces los trabajos te bloquean todo, algunas de las plataformas. Así que hay que estar bien preparados. Gracias a la gente que escuchó por Subela. Sí, y gracias a ustedes, chicos, por estar acá, nos vemos. Gracias a ti, gracias a ti. Sí, no, no, estamos viendo la próxima semana, y eso ha sido todo por hoy. Eso ha sido todo por hoy. Gracias a Luis, por supuesto, en el sonido también, que siempre nos hace sonar, me gusta esta frase, nos hace sonar como humanos y no como los animales que son. Así que, que les venga bonito, chiquille, y será hasta el próximo miércoles en Subela, y por supuesto, al comienzo de cada semana llega el podcast puntualísimo en la plataforma de HumoNegro.com. Así es. Chau. Chau.